Tú, por las veces que lloré, no podías respirar Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad No tengo palabras, tengo corazón No tengo más nada, tengo más que todo Son los que a mi alma, son los que amo Estaba jugando, imagínase el dios Tú, por las veces que lloré, no podías respirar Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad Tengo cuatro líneas en el corazón Tengo cuatro ángeles cuidándonos Tengo cinco de verdad, no cuento, bro Tengo cinco más caras en la habitación Tú, por las veces que lloré, no podías respirar Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad Gracias tú, me sacaste el corazón No podías respirar, tú me llevaste a la luz Tú, por las veces que lloré, no podías respirar Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad Tú, por las veces que lloré, no podías respirar Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad Gracias tú, me sacaste el corazón No podías respirar, no podías respirar No podías respirar, tú me llevaste a la luz Tú, por las veces que lloré, no podías respirar Por aquel rayo de luz, que borró la oscuridad No podías respirar, tú me llevaste a la luz Gracias tú, me sacaste el corazón ¡Qué gracias!